Desde las Secretarías de Políticas Universitarias abrieron recientemente tres convocatorias que normalmente se vienen desarrollando en los últimos años. La principal o la que tiene una línea de trabajos más amplia es la de Agregando Valor, Universidad Agregando Valor. Son proyectos que financian hasta 120.000 pesos en distintas líneas de la industria o de desarrollo regional. Después tenemos las clásicas de voluntariado universitario que son proyectos que tienen un monto financiado de hasta 40.000 pesos. Y después una convocatoria nueva que es de Universidad, Cultura y Sociedad que financian proyectos de hasta 100.000 pesos. La primera de ellas que es la de Agregando Valor, tienen un enfoque hacia la vinculación tecnológica donde se promueve la vinculación entre el sector público y el privado, la generación de redes, las transferencias de conocimientos. Las otras tienen característica más desde el punto de vista de la universidad como un actor social importante en la comunidad y donde también se promueve la participación de los estudiantes en los proyectos. En este sentido, ¿se estará realizando un encuentro, una reunión la próxima semana? Exacto. El próximo jueves 8 a las 10 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria vamos a tener un encuentro donde vamos a trabajar sobre estas tres líneas de proyectos. Justamente vamos a estar revisando cuáles formularios presentar, las características especiales de cada una de estas líneas y por eso estamos invitando a todos los equipos de investigación, estudiantes, graduados que quieran participar, incluso como en muchas de estas convocatorias implica la articulación con ONG, empresas y distintas instituciones, también son interesados ellos en participar en esa convocatoria.